¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy le voy a presentar a Adrià, que va como de rapero, pero de rosa. Es como una contradicción muy heavy, ¿no? Es como un... dice, ah, soy niga pero en blanco, soy rapero pero voy de rosa. Adrià, no te editaré los vídeos. ¡Mierda! Es que, ¿ahora qué hora es? Pues son las 10 y 15. Son las 10 y cuarto, entonces ya podrías denunciarme por explotación laboral, porque estamos aquí en los tos trabajando todavía. Hoy no ha habido vídeo hasta ahora. No voy a poder salir a correr hasta las 11. Vengo de hacer un Skype con Odey Gil, que es un tío que queremos fichar aquí en Gordon. Una reunión de trabajo antes con Alicia. En fin, llevamos todo el puto día trabajando, no hemos parado y... Pero bueno, he comido un poco de jamón antes. Otro día he comido dos trocitos de jamón y ya está. Bueno, total, que a Adrià le tengo aquí trabajando, editando a full. Y yo, por otro lado, espera, yo también estoy aquí editando a full, visto lo visto. Porque lo que vais a ver ahora es... Adrià, no hagas caras, que te estoy viendo por la pantalla, ¿eh? Vamos a enseñaros qué es, cómo es, qué hay dentro y cómo funciona. Un resumen muy cortito de... Iba a decir nuestro hijo, pero luego se pensarán que soy pareja. Ay, que soy, que somos pareja. La gente me dice... ¡Eh! Eres pareja de Jaume, eres pareja de este. Pero a mí me gusta más un par de... ¿Sabes? Un par de... En fin. Entonces, muy rápidamente, un resumen de lo que es nuestra criatura que se llama Visto lo visto. Y que nos juntamos, 700 personas, en el Teatro Condal, en Barcelona, y que ahí hay humoristas, monólogos, etc. Para los que no lo hayáis visto, os dejo un resumen de cuatro minutillos. Y eso sí, luego clica al link de aquí abajo y vete al programa entero. Que son 35 minutos y es un descojone. Se lo pido, por favor. Gracias a Estrella Dami, gracias a Sony por estarnos ahí apoyando. Gracias a las 700 personas que vienen. Monólogos de Miguel Lago, del Club de la Comedia. Antón Lofer y Andrea Compton, los dos tíos de España que más lo petan en Vine. Escardi y Tiparraco, dos tíos... ¿Qué pasa? Dos tíos que en YouTube arrasan y ¿qué más hay por ahí? Y ya está. Yo, haciendo un monologuillo... No nos han cerrado el programa de Milagro, porque nos metimos... Ah, y desahogada. Porque nos metimos con Esperanza Aguirre, con Alicia Sánchez Camacho, etc. Venga, va, vamos para adentro bien. ¡Qué público tan bueno! Empezamos esta temporada de Visto lo Visto. ¿Quién de los que están entre el público quiere la primera copia de la primera edición de Lo que te hace grande? Ojo, cuidado, que he dicho Lo que te hace grande y no Lo que te hace grande. Que hay una tía aquí en primera fila... Una milva antes de operar. Definición gráfica. Por favor, imagen. Que hay muchos que os equivocáis y decís, Alicia Sánchez Camacho. No, no, no. Alicia Sánchez, ¡qué macho! Joder, si parece un tío. Bueno, un tío o un orangután. ¡Miguel! Gracias. Gracias. Por supuesto no doy limosna. Me da por el culo la cantidad de miembros que le falten al pobre. Yo no le doy limosna a ninguno. Que nuevamente empieza mi mujer ya, Miguel. Pero es que aquel pobre no tiene brazos y sujeta el platillo con la boca. Ah, sí. Sí, pues con el viento que hace, como le ponga ahí un billete de 10 euros, le jode y la tarda al hombre. ¡Muchas gracias! El berluscón y todo estirao. La Merkel o el tal. Y tú ves entrar a Pedro Sánchez repartiendo pollazos. Es que eso es una cosa. ¿Verdad? La imagen. Un tío, como debe ser, nos queda una alternativa que tú dirás si es buena o no, que es esta que vemos a continuación. A ver. Hombre. ¿Cómo lo ves? Hombre, pues que... ¿Eh? Como diciendo, te voy a penetrar. ¿Quién lo sabe? Y lo sabes. Y lo sabes. Un placer que estés aquí. El placer es mío. Un placer que en el caso de emigrar quieras emigrar aquí. Hombre, pero es que aquí se está muy bien. En mi casa cabes. En mi casa cabes. En mi casa cabes. A tu casa no iría ni yo. Te resbalas y te dislocas el tobillo. Empieza a gritar con mucho dolor. Y dile que necesitas ayuda, que eres diabético y estás embarazado. ¡Ah! ¡Ayuda! Por favor, estoy embarazado. Ayudadme. Por favor. Tienes que eres diabético. Soy diabético, coño. Así dejáis tirado a un diabético. Bueno, 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 bueno. Dobladitas con la boca no, ¿eh? Joder, cuánta gente, tío. Un fuerte aplauso para Andrea Fontón y Anton López. ¡Hola! Es un específico momento que dos personas quieren entrar por la misma puerta, así que... Oh, perdona, pasa. No, no, pasa, pasa tú. No, insisto, pasa, pasa. Que no, que pases. ¡Que pases tú, joder! ¡O te reviento la vida! Es que la gente... ¡Os vemos la semana que viene! Se ha acabado el vídeo, pero si queréis ver, hostia, el vídeo entero, por favor, que es que si no lo veis, vamos a tener que despedirle y no podrá alimentar a su familia, ni a... Tienes ratones en casa, ¿no? Tienen hamsters. Tienen hamsters, tiene hamsters y no podrá alimentarles. Así que... ¡Ay, por favor! Una miseria de ver el vídeo de por favor. Y os dejo viendo esto y me voy a correr un poco. Y que se suscriban al canal de Visto lo Visto. VistoTV, twitter.com barra Visto lo VistoTV, facebook.com barra Visto lo VistoTV, yo me voy a comprar una barra de pan. No, yo voy a correr ahora y los kilómetros que corra hoy, y vosotros también, ¿eh? Para arroba y huopi, que no me entere yo, que no dais kilómetros solidarios. Ah, míralo, míralo, ahí está. Madre mía, ya entiendo por qué no he despedido a Adrián, porque está en todo. Venga, el link aquí abajo.